Día a mi ley, como a ti, como a ti, mi feliz aramón. Día a mi ley, como a ti, como a ti, mi feliz aramón. Día a mi ley, como a ti, mi feliz aramón. Día a mi ley, como a ti, mi feliz aramón. Señor, mi curante, mi campo, vamos a ver Ya está el lenguaje, ya está el lenguaje Para todos los religiosos de Cuba y de Cuba Vamos a cantarle a los orillas Y empezamos por el lenguaje Y mira como dicen todos, vaya Que le bajó, que le bajó a la A la hora de la oficina Que le bajó a la Que le bajó, que le bajó, a su gente quiere ver Que le bajó, que le bajó, a la hora de la oficina Venimos con Guadalá, para que nos vea mucha paz y mucha tranquilidad Y mira como dicen todos, Guadalá Pero dicen que Guadalá, caballero está Gui, 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 gu Fueron de agua, unita Mayemaya, y Mayar se sube, se suye Mayar. Y Mayar se sube, se suye Mayar. Y Mayar se sube, se suye Mayar. Vientos, vientos, vuelo con la milísima joya, y mira como dicen todos que Cuba baila. ¡Olla, olla, 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 Pa' que llevo no me toques y yo, pa' que llevo, te voy a decir una cosa, mira Pa' donde van los hijos de oscuro, caballero, pa' que llevo, pa' donde me llevo Viva, pa' donde me llevo, tú eres un sarco tan generoso y todo poderoso Miguelito San Lázaro, mira como dicen que papá es, papá sonoso Oye, pero que papá es, papá sonoso, papá sonoso Se le de mi papá sonoso, ay, que me estoy cantando bonito y míralo como lo mozo Te estoy pidiendo tu bendición por ser un santo tan milagroso Me voy para Loma, me voy para el monte y mira como dicen todos los cabanas Paloma y me llevan para Loma, me llevan a Caminando, me llevan para Loma Me llevan para Loma, me llevan para Loma, me llevan para Loma Me llevan para Loma, me llevan para Loma, me llevan para Loma Porque la baila complementa la música, la bendición de la situación, la bendición de la situación, la bendición de la música, la que llega a Loma, me llevan para Loma Mira caballeros, sencillamente llegó el rey de la música, el rey de las mujeres, el rey del amor, llegó, ¿no sabe quién? Luchando Y mira como dicen todos los caballeros, ¡ahí, llegué! Y el que tenga algo rojo, ¡que lo sabe! Repito yo, y el que tenga algo rojo, ¡que lo sabe! ¡Hala! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga un collar de santo, ¡que lo sabe! Y el que tenga un collar de santo, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Y el que tenga algo blanco, ¡que lo sabe! Obvígala, contando, se pide que se vio Obvígala, déjate el marido Obvígala, déjate el marido Obvígala, déjate el marido Obvígala, déjate el marido Gracias.